Muy buenas a todos, pues vamos a dar la primera opinión de este nuevo proyecto, el termómetro del fútbol. Empezaremos por el empate de hoy, en el último minuto, en el último suspiro del Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach. La verdad es que el Madrid ha conseguido un punto ya en el minuto 93 con gol de Casemiro. Se podía haber puesto muy cuesta arriba la clasificación de Champions, ya que sería la segunda derrota consecutiva en la fase de grupos y además se podía haber separado del Borussia en clasificación. Recordemos que están empatadas actualmente en tercer y cuarto puesto con un solo punto el conjunto alemán y el conjunto blanco y más adelante tenemos situados a Inter y Shakhtar, ambos con cuatro puntos, que han empatado también en su enfrentamiento del día de hoy. Y bien, me gustaría hablar un poquito sobre lo que ha sido el partido del Madrid. Empezaron muy bien los blancos, con un dominio aplastante diría yo, el Borussia le doraba muy poco el balón. Bueno, sí que es cierto que con poca profundidad no llegaban las ocasiones, al final del partido ha habido una igualdad de tiros, sobre todo de cara a portería, porque sí que es cierto que ha tenido más ocasiones el Madrid, pero no ha sabido aprovecharlas y no iban del todo acertadas ni del todo potentes y no fueron del todo claras tampoco. Y bueno, el Madrid repitió once respecto a la semana, al sábado pasado, el Clásico, a excepción de Nacho, que se lesionó antes de acabar el primer tiempo contra el Barça y salió en su lugar Lucas Vázquez. Y este ha sido el once que ha planteado Zidane, la misma salida de balón, y de ahí ha venido el primer gol del Borussia. Llegado de un robo de presión muy inteligente por parte de Hoffman, un fallo en el pase de Kroos hacia Sergio Ramos, salida rápida al contraataque, un despeje también, un conjunto de imperfecciones, en este caso Varane, que despeja y deja del balón a Plea, que puede combinar de nuevo correctamente con Hoffman, y acaba dándole un pase espectacular a Marcos Turán, que acaba de primeras, ganándole la espalda a Lucas Vázquez, que ha tenido una noche que tal vez sueñe con Turán, pero nada, acaba de primeras y un auténtico golazo que Courtois no ha podido hacer nada. Sí que es cierto que, bueno, Marcos Turán, tal vez os suene mucho, el hijo de Lilian Turán, ex internacional de Francia y ex jugador del Barça, y bueno, a partir de ahí pues ha cambiado un poco la dinámica del partido, ¿no? El Borussia sí que ha empezado a tener posiciones algo más largas, pese a ser un equipo bastante vertical, que lo ha demostrado sobre todo de la segunda parte, además, pero sí que es cierto que ha ido demostrando, pues, diferentes actitudes y aptitudes delante del juego, y que no le quemaba el balón, y han tenido algo de posiciones más largas, el Madrid le ha costado reaccionar tras el primer gol, y la primera parte ha acabado actualmente, como confirma aquí, 11 chutes a portería por parte del Madrid, 2 a puerta, y el Borussia, con un solo chute a portería, ha conseguido marcar. Sí que es cierto que de estos 10 chutes, 3 han sido a puerta, y un único chute o el único peligro ha sido una ocasión de Asensio, minutos después de encajar el primer gol. Y nada, la verdad es que ha acabado así el primer tiempo, hemos visto a un Madrid, pues, que le ha dolido en este caso, o le ha afectado el gol, y la segunda parte han seguido la misma dinámica, sin esperarse mucho, casi a los 15 minutos de partido, en el 58, ha llegado el segundo de Borussia, en este caso una conducción también de Marcus Turam, la cual no le han saltado del todo los centrales, y ha conducido muy cómodo por zona de medios, y nada, ha acabado dando la banda, que han puesto un balón a la segunda línea, que llegaba a Plea, y Mendy ha roto el fuera de juego, y en el rebote, pues, ha acabado definiendo Marcus Turam de nuevo, que dos chutes, dos goles, la verdad, que impresionante la actuación del francés, y la verdad es que es un equipo que me ha sorprendido bastante, la verdad, Hoffman, por ejemplo, tiraba muchísimos desmarques, era un equipo bastante vertical en ese aspecto, y se estaba intentando alimentar de esas contras, esos fallos del Madrid, sí que es cierto que el Madrid siempre ha destacado, o destacó suelto al final de la temporada pasada, en Liga especialmente, por la solidez defensiva, y en Champions, pues, la verdad que se le ha notado que flojeaba un poco, y con dos errores, le han costado dos goles, y podían haber sido más de Courtois, que en el minuto, si mal no recuerdo, en el minuto 60, dos minutos después de haber encajado el segundo, salva un mano a mano contra Plea, en este caso, que Varane consigue llegar y estorbarlo un poco, pero no lo suficiente, y Courtois, pues, acaba parándola y haciendo una magnífica estirada. Después han entrado los cambios del Madrid, ha tardado 10 minutos Zidane, ya estaban calentando tanto Modric como, en este caso, Hazard, que volvía de lesión, ha sido su debut esta temporada, no había debutado todavía en Liga, y, pues, nada, ha tenido sus minutos en Champions, tampoco ha destacado demasiado, pero, bueno, han salido por Vinicius, que ha tenido un partido, la verdad, una actuación un poquito estéril, pero después también han estado bastante potentes, en este caso, las entradas, pues, Asensio, tal vez, ha acabado bastante fatigado, pero sí que es cierto que tenía que mantenerse todavía en el campo, porque estaba ofreciendo mucho más juego, en este caso, que Vinicius, y el Modric, que ha entrado en lugar de Kroos, Kroos sí que es cierto que ha empezado el partido muy bien, con ese juego de balón, pero, bueno, el Madrid tiene eso, que, sobre todo en salida de balón, olvidado, o, en este caso, de abandonar la posición, tanto Casemiro como Valderde, y se queda como único pivote, en este caso, Kroos, es un medio centro, tal vez, más creativo, y si hay cualquier pérdida, pues, mucho más peligro, y, bueno, esta fragilidad, sobre todo en el equipo desorganizado, pues, se nota mucho, y en Champions, especialmente, te penaliza. Después, tanto el Borussia también ha hecho sus cambios, ha sorprendido, la verdad, el entrenador, porque ha optado, en este caso, por cambiar tanto a Turam como a Plea, los dos, tal vez, las dos referencias, en este caso, del equipo bávaro, pero, bueno, ha salido con Wolff y Mbolo, tal vez, los cambios más ofensivos, jugadores que han salido para presionar y para intentar acabar la mayor número de jugadas en contraataques. El Madrid se la estaba arriesgando, se estaba jugando, en este caso, el poder quedarse lejos de la clasificación en Champions, y, pues, estaba sumando efectivos al ataque, en este caso, Ramos, o, en algunos momentos, también ha subido Varane, y, bueno, pues, eso ha sido, en este momento, el momento perfecto, en este caso, para el Borussia, para intentar sentenciar el partido, pero, bueno, con el Madrid ya se sabe que si no acabas las pocas ocasiones que tienes o no lo defines bien, pues, te penaliza, y así ha sido. En el minuto 86, marca Benzema, tras un muy buen recuperación, casi prácticamente, porque ha sido un centro lateral, en este caso, de Rodrigo, que mete en el campo Casemiro y remata Benzema, espectacular, también, en la acrobacia que ha hecho, para poder rematar de la única manera posible. Después, otra cosa que me ha sorprendido, en este caso, es lo que he comentado antes, que han subido incluso Varane y Ramos, ambos centrales han subido al ataque para intentar rematar ciertos balones laterales, que ha sido algo que se ha repetido en la entrada con Hazard y con Modric, y luego, pues, bueno, la entrada de Rodrigo en el 80 por Asensio, también han intentado insistir por esos centros laterales, pero, bueno, cuando no tenían gente o no cargaban el área suficiente, se ha demostrado que el Madrid no asustaba, en este caso, a Jean Sommer, que no ha tenido trabajo más que la mala suerte, tal vez, de los dos goles que ha encajado el equipo blanco. Y en el minuto 92, el Madrid, ya bien se sabe, en Champions no lo puede dar por muerto, y en una fantástica balón, un centro lateral que lo ponen y Ramos la deja dentro del área pequeña y Casemiro sin marca y de primeras acaba para intentar empatar el partido. Cada vez podemos tener una sensación confusa, porque sí que es cierto que, pues, alegrarnos, en este caso, por la victoria del Madrid, pero, bueno, hay que valorar que el Madrid actualmente tiene un punto en un grupo que todavía no se ha enfrentado al coco de grupo como tal, es decir, coco de grupo lo comparten tanto Madrid como Inter, y, bueno, todavía le faltan a esos dos partidos, que es tal vez lo que podrías pensar que podían dejarse puntos por medio, pero, bueno, seguramente lo conseguirán y yo creo que no tendrán ningún problema. Básicamente, por ser el Madrid, yo creo que no habrá ningún problema en que se clasifiquen, dudo que haya alguna duda. Y como datos finales, me ha sorprendido, por ejemplo, el tema de las faltas. El Madrid ha recibido 16 faltas y el Borussia 6. Se puede entender también que el árbitro, en este caso, ha sacado tres tarjetas amarillas para el Borussia y tan solo una para el conjunto blanco, a Casemiro, en los últimos minutos para cortar un contraataque muy claro del Borussia, pero sí que podemos intuir o interpretar también esto de las posiciones como algo... Ay, esto de las faltas, disculpad por el tema de la intensidad. Yo creo que también ha habido una falta o bajada de intensidad en este caso del Madrid que ha supuesto que en más de una ocasión el conjunto bávaro pudiera salir al ataque, a los contraataques, ser tan vertical como ellos quisieran. Y sí que es cierto que la zona de medios, al intentar crear únicamente con Kroos y abandonar la posición tanto Casemiro como Valverde, pues dejaban huecos, unos huecos muy grandes. Y nada, otro dato para acabar, han sido que el Borussia ha acabado con nueve tiros, de los cuales cinco a puerta, más allá de los dos goles. Sí que es cierto que luego han tenido alguna ocasión más y no han sabido aprovecharla. Y después el Madrid sorprende con 21 tiros, pero están solo seis a puerta. Como bien he dicho antes, a la media parte se han ido con tres tiros a puerta. Esto quiere decir que en la segunda parte solo ha habido tres tiros más y dos de ellos han sido los goles. O sea que el Madrid no estaba, tal vez, asediando tanto la portería como era de esperar de un equipo que a priori, pues todos entendemos que es inferior, sexto clasificado de la Bundesliga, pero en el Madrid le ha costado bastante conseguir sacar este puntito, muy valioso la verdad, para intentar enfocar de otra manera los partidos tanto en casa como fuera contra el Inter en la próxima semana, tanto en el Giuseppe Meadza como en Valdebebas. Y nada, pues esto sería todo. Espero que os guste esta primera reacción o opinión más en caliente. Intentaré analizar sobre todo los dos primeros goles del Borussia, del Borussia, ya que creo que hay como ciertos aspectos tácticos que podrían interesar y podrían ser chulos tal vez de analizar y como he visto también con la pizarra, pues puede quedar bien. Ya os iré informando y nada, tal vez también algún gol del Madrid por descalocación final del Borussia, pero yo creo que en esas situaciones pues ha sabido aprovecharlo muy bien el Madrid. Es un equipo que no se le puede dar por muerto en Champions, como bien he dicho, y yo creo que no tendrá problema para clasificarse. Vale, pues un besazo enorme y nos vemos a la próxima. ¡Chao!